Mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, compuesto por el Padre Massimiliano María Messini, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh sangre preciosísima de vida eterna, precio y rescate de todo el universo, bebida y salud de nuestras almas, que protegéis continuamente la causa de los hombres ante el trono de la suprema misericordia. Yo os adoro profundamente y quisiera compensar, en cuanto me fuese posible, las injurias y ultrajes que de continuo estáis recibiendo de las criaturas humanas y con especialidad de las que se atreven temerariamente a blasfemar de vos. Oh, ¿quién no bendecirá esa sangre de infinito valor? ¿Quién no se sentirá inflamado de amor a Jesús, que la ha derramado? ¿Qué sería de mí, si no hubiera sido rescatado con esa sangre divina? ¿Quién la ha sacado de las venas de mi Señor Jesucristo, hasta la última gota? Oh, nadie podía ser sino el amor. Oh amor inmenso, que nos ha dado este bálsamo tan saludable. Oh bálsamo inestimable, salido de la fuente de un amor inmenso. Día duodécimo Consideración La sangre de Jesús se aplica al alma por medio de los sacramentos. 1. Entre mil necesidades espirituales, nace y vive el hombre sobre la tierra. Y el buen Jesús se ha preocupado de proveernos de todo, instituyendo los sacramentos. 2. El bautismo borra el pecado original en que nacemos. 3. La confirmación nos da la fuerza para combatir a nuestros enemigos espirituales. 4. La comunión fortifica nuestra fragilidad. 5. La confesión nos perdona los pecados. 6. La extrema unción nos socorre a la hora de la muerte. 7. El sagrado orden hace a los sacerdotes, que son los mediadores entre Dios y el hombre. 8. Y el matrimonio aporta gracia para cumplir los deberes de tal estado. 9. ¡Oh, qué grandes bienes nos traen los sacramentos! 10. Si los sacramentos tienen virtud para producir tanto bien, lo deben a la preciosa sangre. 10. Jesús, para santificar a su pueblo, dice San Pablo, derramó toda su sangre muriendo en la cruz. 11. Esta santificación se nos comunica mediante los sacramentos. 11. Por tanto, los sacramentos obran en nosotros en virtud de la sangre de Cristo, y sus frutos se aplican a nosotros por medio de los sacramentos. 11. Santa Teresa, después de acercarse un día a los sacramentos, oyó a Jesús que decía, 12. He vertido la sangre con gran dolor, y tú gozas de ella con gran placer. 12. Realmente es así. Jesús derramó su sangre en medio de los más atroces dolores, y nosotros, sin ningún trabajo, gozamos de sus frutos en los sacramentos. 13. Hay de quien no aproveche tan grande don, solo será causa de su perdición. 14. Habiendo tomado los moros la fortaleza de Mámora actual medía Marruecos, se apoderaron de muchas sagradas imágenes, entre ellas una de Jesús Nazareno. Dichas imágenes, rescatadas por los trinitarios, fueron enviadas a diversos príncipes que las pidieron, siendo la del Nazareno llevada a Madrid, donde dispensó muchas gracias, entre ellas la conversión de un pecador obstinado. Hallándose, este próximo a morir rehusaba los sacramentos. Mas apenas pasó por delante de su casa la procesión, con la bendita imagen pidió confesor, diciendo, Se me ha aparecido Jesús Nazareno, y me ha dicho, Hijo, ¿por qué no quieres lavarte en la sangre que derramé para tu bien? Por esto muy compungido se confesó. A nosotros también, oh fieles, el Señor Nazareno nos muestra su sangre, y nos invita a alabarnos con ella en los sacramentos. Seamos pues dóciles para corresponder a sus amorosas invitaciones, acercándonos a menudo a los sacramentos. Meditar estas cosas y pedir la gracia que deseamos alcanzar. Obsequio, haced el examen de conciencia y un firme propósito de enmendaros de los vicios o defectos en que soleis caer. Jaculatoria, con sangre tuya, caro Señor, rellena y colma mi corazón. Oración para este día. Piadosísimo Jesús mío, ¿qué más podíais hacer por salvarnos? Por mí habéis bajado del cielo y os habéis revestido de mi misma carne. Por mí os habéis sacrificado en la cruz y por mí habéis derramado hasta la última gota vuestra preciosísima sangre. Como si esto fuera poco, habéis querido instituir los sacramentos, mediante los cuales, por los méritos de vuestra sangre, se comunican a las almas las gracias más especiales para que puedan salvarse. Y sin embargo, yo no me acerco o lo hago con frialdad a estas fuentes de dones celestiales. ¡Qué grande ceguera la mía! Pero ahora propongo firmemente reparar tan grave error, recibiendo a menudo y con las debidas disposiciones los sacramentos, a fin de que, enriquecido con las gracias que me comunican, pueda felizmente alcanzar mi eterna salvación. Mientras tanto, oh sangre preciosísima, os rindo las más vivas gracias y prometo el más grato reconocimiento por los sumos bienes que vos, mediante, se nos comunican al recibir los sacramentos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.